¡Ey! Buenas a todos mis pequeños cazadores, volvemos de nuevo con mi canal y para los que ya lo sabéis, tuve un problema con mi antiguo canal y para los que no os lo sepáis, bienvenidos a mi canal y ya habéis visto mi saludo. En primer lugar, este canal va dedicado sobre todo a videojuegos, que es lo que a mí me gusta, y también va dedicado a, por ejemplo, con Minecraft. Y no solo eso, además también tenemos un poco, pero un poquito de nade con Monster Haunter. Además que normalmente me pillaréis así, normalmente. No es siempre, pero algo es lo normal. ¡Qué bien vivo! Bueno chicos, en lo general hay un montón de cosas en este canal, sobre todo lo que más me gusta es la variedad. ¿Qué? ¿A que tenga los dientes limpios? Aparte de todo lo que os he enseñado hasta ahora, también hay otras cosillas que os pueden gustar, como lo que viene siendo un poquito también de... Ey, buenas a todos pequeños cazadores, volvemos con League of Legends. Bueno, ahora vayamos a lo más importante... ¿Cómo? Vale. Muy bien. Me han comentado por el pinganillo, que hay que comentar otras cositas. Mi canal también va dedicado a los First Look, es decir, el probar videojuegos. Para ver si os gusta, metedlos en el canal y que vosotros lo probéis si os gusta bien, si no os gusta, también está bien. Y otra cosita más. También tenemos trolleos en Minecraft, trolleos en Monster Haunter, mejores momentos, y un montón de cosas que iréis descubriendo a lo largo en el que estéis en el canal. Bueno chicos, esto ha sido todo, espero que os haya gustado. Dale a like, favoritos, comentad, suscribiros si no lo estáis. Y si compartís este vídeo, haréis felices a un pequeño cazador. ¡Venga, hasta luego! ¡Hostia! ¡No, no! El fuego, no, 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 ya se va a acabar la serie. Adiós chicos, mucho gusto, venga, hasta luego. No tío, este fuego no, este fuego no, caca, caca, agua, quiero agua, quiero agua, quiero agua, quiero agua, quiero agua, quiero agua. No tío, no, no tío, no, no tío, no, no tío, no, 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 tío. Pues bueno chicos, hasta aquí llegan las series, no va a llegar mal, no os preocupéis. O sea, puto mod tío con sus putos... Tres veces seguidas. O sea, lo que son tres veces seguidas, pues eso. O sea... ¡Claro, claro! Sí, 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 sí. Ya no tengo pocines. ¿Qué? ¿Lo he hecho? Estamos muy, muy poco, o sea, ahora mismo yo estoy fatal, fatal, bastante mal. Muy poco... Muy poco preparado y de esa me he salvado a Chiripa. Gatito, eso de la... ¿Cómo van esas trampas de choque? Estoy jodido. No me lo creo ni yo, ¿vale? O sea, no me lo creo ni yo. Lo que acaba de pasar ahora mismo. O sea, acabáis de verlo. O sea, estaba a nada de poción. O sea, no tenía pociones, me quedaba nada de vida. Una hostia del Rayan y se acabó. ¡Gracias!